Salve pues, desde las cámaras de mi compa Paco, sus amigos, los preferidos de California, pues, tenemos un corrido que se llama el señor tatuado Horx. Un escuadra 3-8 dorada, la cintura se puede apreciar Voz de mando al girar una orden y el equipo listo pa' topar Me navego por cualquier terreno, soy negocio antigallero, ¿qué más les puedo contar? La solita roja palma, los pasos que doy, roles de oro marca el tiempo en mi reunión Si le he batallado, para estar en donde estoy fue con la ayuda de San Judas y mi Dios Buen amarrador, buenas navajas, en el juego es algo primordial Pasan de capital de por medio, pero sé perder y sé ganar Cuando el animal tiene firmeza en el palé, que lo demuestre, le entra y se tira a matar Quiero saludar a mi gran amigo pichón, también a la perra siempre a mi lado el viejón Le habrá demostrado, los sobrinos son de acción y Juanito en letra como cuesta el tentón Los sobrinos son de acción y Juanito en letra como cuesta el tentón Dos, tres, heridos En la perra navego tranquilo y el gallino su apoyo me da Cuando rincuno brincamos todos hay respeto de aquí para allá Con el pantalón de la herradura traigo la suerte segura, los dados voy a tirar Cuatro, cinco, seis en orden la combinación, ya vienen los gallos, me han tocado ser campeón Y cuando he perdido, yo nunca la hago de dos, le doy la mano y los verdes como valor Dicen de tal palota las días y el Vicente salió a su papá La velocidad, la adrenalina cada vez que en el rey sirva Mientras adelante con la empresa no falta el pan en la mesa, gracias a Dios hay de más Cuatro cicatrices en mi cuerpo llevo yo, marcas de la guerra pero sigo en posición Y mis ajuditas a la orden de un señorón me dicen el güero tatuado o el señor ¡Suscríbete al canal!